Buenos días, René. Buenos días, doctora. ¿El señor Freider ya llegó? Sí, cómo no, hace un rato. Ah, gracias. De nada. Chao. ¿Es qué, Pedrito? ¿Es qué? ¿Al peluche? Buen semblante. ¿Y eso qué? ¿Arregló con su jefa o con don Pastor? ¿Se levantó chistosito o qué? No, arreglé el malentendido con la doctora Paula, hermano. Malentendido. Uy, sí, cómo no. Hermanito, ¿usted tiene dos ojos en la cara o no? ¿Qué fue lo primero que hizo la doctora cuando se bajó? A ver, ¿qué fue lo primero que hizo? Ya llegó, así, toda muy discreta, y me dices que, René, ¿el doctor Freider ya llegó? Ay, hermanito, si no es eso, ¿qué es? A ver, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Quietos! 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 ¿Qué? 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Quietos? ¿Se volvieron locos o qué? ¡Calmados! ¡Calmados! ¿Se volvieron locos? ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Déjeme que ese bocón lo arreglo yo! ¡Con su madre! ¿La verdad duelen, no, copito? ¡Ahora sí se la volcó a mi negro! ¡Venga, me sueltan! ¡O lo levanto a ustedes! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aló! ¡Julia! ¡Julia! ¡Combríqueme con Pastor, por favor! ¡Combríqueme con Pastor que estos animales se van a matar! ¡Rápido, Julia! ¡Rápido, Julia! ¡Combríqueme con Don Pastor que estos se van a matar!